Brian, Samuel y Alexandra caminan las empinadas calles del barrio Katia en Caracas con una cesta cargada de plátanos. Su objetivo, intercambiar productos. Como en la época de la colonia, estos jóvenes han revivido un viejo sistema que les permite sortear la crisis. Al grito de se cambian plátanos y con una cesta sobre los hombros, los jóvenes recorren el barrio desde las primeras horas de la mañana para cambiar con los vecinos de la zona cuatro frutos por un paquete de arroz, pasta, granos, harina o cualquier otro producto alimenticio que se venda por kilo. Los jóvenes se surten de plátanos de los camiones procedentes del occidente del país. Los transportistas compran los plátanos a los dueños de las fincas por cuatro o cinco dólares y los caminantes encargados de hacer los truques se las compran a estos en diez o doce dólares. Por cada caja de banano, los transportistas reciben como forma de pago 22 productos. Es decir, que si un platanero de a pie intercambia cuatro plátanos por un producto, logra recolectar al final de la jornada 40 artículos. El intercambio incluso se ha vuelto un negocio familiar, pero no es tarea fácil. Así lo asegura Alexandra, madre de tres niños. Yo trabajo con el papá de mis hijos, él era el que nos mantenía, pero como se nos hizo, estaba siendo demasiado difícil, yo tuve que salir a ayudarlo también. El truque se ha vuelto una forma de subsistir en una Venezuela sumida en la crisis. Los plataneros cada vez se replican más en otras zonas.